Hoy celebramos el fin de esta primera experiencia de aprendizaje dinamizado Fundamentos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres pero hay finales que también son principios así que queremos compartir todo lo que hemos caminado juntas y juntas en esta valiosa andadura Hemos sido más de 2.300 personas en una experiencia de aprendizaje simultáneo creando una comunidad diversa, abierta y participativa de empleadas y empleados públicos profesionales de muy diversos sectores aportando sus visiones con gafas violeta Hemos trabajado la hair story, pasado de las estadísticas a la realidad cuestionado estereotipos de género sacado nuestra vena artística, cinéfila, literaria y hasta influencer Hemos transversalizado políticas públicas y nos hemos preguntado ¿qué puedo hacer yo? También hemos contado con grandes compañeras y compañeros de viaje que hemos conocido a través de los eventos dinamizados en directo generando conversaciones muy interesantes en nuestro classroom y redes sociales Hemos compartido más de 1.300 diarios de aprendizaje en nuestra aula virtual Trabajos que además hemos recopilado en el blog de aprendizaje conectado de LINAP que han demostrado vuestro compromiso, entusiasmo y creatividad Esta experiencia llega a su fin, pero este viaje es sólo el principio La igualdad entre mujeres y hombres, como hemos aprendido, es un reto de toda la sociedad y desde el sector público, vosotras y vosotros, estáis haciendo camino y desde el equipo Aprende Igualdad estamos muy seguras y muy seguros de que nos volveremos a encontrar a lo largo de esta andadura Muchísimas gracias